El sábado pasado, el grupo Scouts Buccarin ha visitado a los abuelos del hogar Albertus Magnus. Tal como se ve en las imágenes, bailaron, jugaron a la lotería y compartieron una merienda, entre otras actividades. En tanto, el martes pasado, el personal, junto a familiares, celebró los cumpleaños de los meses de marzo y abril de los residentes. Los cumpleaños celebraron rodeados de sus afectos. La próxima jornada especial será días previos al 25 de mayo para conmemorar la fecha patria en el hogar Albertus Magnus.